Vamos a retomar otro tema también muy importante que se origina desde Quiché, porque ya se reporta la captura del exfuncionario número 7 de la Municipalidad de Chicamán, Quiché. Aquí vamos a observar que ellos se vieron involucrados en ciertos actos ilegales. Por esta razón es que se le ha dado captura a esta persona. Pero tenemos ya todos los detalles con nuestro compañero Marvin García para que nos vaya actualizando datos sobre este caso. Adelante. Gracias compañeros en Estudios Centrales. Información que tenemos dándole seguimiento a siete allanamientos realizados por Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público en el departamento del Quiché. Se ha confirmado la captura de siete exfuncionarios integrantes del Consejo Municipal de Chicamán, Quiché, en el periodo 2012-2016. Está con nosotros Edwin Monroy para que nos pueda dar detalles de quiénes se tratan las personas capturadas de esta corporación municipal. Gracias, muy buenos días licenciado Marvin, amigos televidentes. Efectivamente un trabajo que coordina la Subdirección General de Investigación Criminal a través de la sección contra delitos financieros y económicos de la Policía Nacional Civil. Son apoyados en exigencias judiciales de allanamiento, inspección y registro por personal de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Esta mañana se desarrollaron allanamientos precisamente en el departamento del Quiché y uno más en Cobán, Alta Verapaz, para hacer efectivas órdenes de aprehensión en contra de personas sindicadas de varios delitos. Uno de ellos es incumplimiento de deberes, precisamente licenciado Marvin. Las personas se allanaron, los domicilios fueron notificadas de su orden de aprehensión, suman siete los capturados esta mañana, que se presume en el periodo 2012-2016 formaron parte de una corporación municipal, de la cual según investigadores pues tenían proyectos a desarrollar para varias de las comunidades, sin embargo los proyectos nunca llegaron hacia las personas que iban a ser beneficiadas. El dinero sí fue sustraído de las arcas municipales y a raíz de eso pues inicia una investigación y hoy se realiza la aprehensión de Edwin Leonardo Viatoro Carrillo por el delito de incumplimiento de deberes. Estas personas pues en su momento tuvieron participación en el consejo municipal de este lugar donde hoy se realizaron los allanamientos. Muchas gracias a Edwin Monroy, al inspector de la Policía Nacional Civil. Algo que podemos mencionar y es que de acuerdo al Ministerio Público, está aún pendiente de capturar al exalcalde Diego Us López, siempre en este mismo periodo 2012-2016, por el delito de fraude. Además también del exgobernador de El Quiché, también está pendiente de captura Elías Gerber Cabrera Mejía, quien fue el que aprobó el proyecto y fue trasladado y depositó el dinero. Está hablando de un cuarto de millón de quetzales quienes utilizaron esta corporación, este consejo, para estufas mejoradas a beneficio de la población y sin embargo, ellos únicamente recibieron el dinero, pero no ejecutaron esta obra para beneficio de todos los habitantes de Chicamán, Quiché. Así que pendientes dos capturas aún por parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público. Esa es la información que nosotros tenemos en torno a la captura de siete exfuncionarios de la municipalidad de Chicamán, Quiché. Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Excelente, gracias por la información. Estaremos al pendiente de todo el desarrollo de este tema, porque específicamente las autoridades van a continuar con toda la investigación, en este caso para seguir capturando a todos aquellos funcionarios o exfuncionarios que en determinado momento se vieron involucrados en este proceso ilegal. Gracias por ver el video.